El próximo 26 de marzo se cumplirán 65 años de la creación por el entonces comandante Raúl Castro Ruz de la primera comandancia del segundo frente oriental Fran País en la comunidad El Aguacate del municipio guantanamero El Salvador. La historia recoge que fue el mismo escenario que Máximo Gómez y Antonio Maceo utilizaron como base de operaciones durante la invasión y campaña de Guantánamo y desde donde Arsenio Martínez Campos ni sus mejores oficiales pudieron desplazarlos. Hoy un colectivo de 14 trabajadores tiene la misión de conservar el lugar en los que prevalece el orgullo por tan alta responsabilidad. Llevo 30 años de labor en esta instalación como trabajador de mantenimiento y para mí un orgullo trabajar aquí porque fue fundado por nuestro líder de la revolución y nosotros el objetivo es mantener esto y recibir a los pioneros para que aprendan a vivir con la vida en campaña que es el objetivo principal de nosotros. A este lugar llegan cada año cientos de pioneros con el objetivo de profundizar sus conocimientos y formarse en los mejores valores revolucionarios. Cuando viene en visita pionero hacer el charla, conversatorio, acerca la historia del lugar y entre otras cosas, exposiciones y demás. A 65 años de su creación la comandancia del segundo frente oriental Fran País se impone al tiempo, crece en su proyección histórica y se ofrece invencible desde la montaña. Ernesto Martínez y Uris Salvatmariño para este espacio informativo.